Bueno, pues tengo 23 años, llevo toda la vida en el Sporting y bueno, esta es mi primera salida fuera de allí y nada, con muchas ganas y ilusión de ayudar al equipo aquí. Quiero venir, quiero intentar disfrutar de minutos, pero bueno, lo que vengo es a sumar, a ser uno más, a intentar ayudar al equipo en lo que pueda y eso, meterse en play-off lo más arriba posible e intentar subir. Media punta, bastante trabajador y bueno, con buena visión de juego y nada, poco más. Ya lo veréis. Me gusta más jugar por dentro, pero bueno, me adapto bien a la banda, llevo los dos últimos años sobre todo cayendo más en la banda izquierda, pero bueno, me es indiferente. Coincidí hace dos años con el filial del Sporting en la Liga con el Reunión, que fue el año que subisteis y me pareció un buen equipo, es un equipo histórico, el año pasado en segunda y bueno, yo tenía muy buenas referencias, conozco a John Carracedo que estuvo aquí, que está conmigo en el filial y me habló muy bien de todo el pueblo, del equipo y siempre todo buenas referencias. Yo estoy disponible para lo que quiera el míster, está claro que me falta un poquito de esa chispa de competición, pero bueno, es un partido muy importante y si el míster quiere que participe, yo estoy disponible.